Lástima Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Que es a lo mejor El que ama más Y aunque tú Me llevabas a bajar Con algunos años De más Oh, no Nunca Te sabrás entregar Como lo hago yo Voy Que no quieres Saber más de mí Voy Que me corta frente Voy En ganarme a mí misma Y gritar al espejo Que ya me olvidé Y Si los años Me ganas hoy Tú Al final Ya verás El espejo Ya loco Y maldado Los años Que no volverán Llorarás Y cuando quieras Gritar Como ya lo hiciste Sabes Entonces Ya no entonces Llorarás encima Los años No O No 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 porque sé que vas a verte por el que te amaba. Y aunque tú me llevabas de un caja con algunos años de más, hoy no, nunca me sabías entregar como lo hago yo. Hoy, que no quieres saber más de mí, hoy, que me toca perder, voy a ir añarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás. En este espejo ya loco y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar como yo lo hice esa vez, Entonces, y solo entonces llorarás. Y solo entonces llorarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!